Voy a hacer Te cuenta que no exististe Y tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventar algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Aquí he llegado tarde Y aunque no te vuelvo a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje simboleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más Más Por ti A ti mi pecho arde, porque me duele decirte que A ti he llegado tarde, y aunque no te vuelvo a ver Quiero que sepas que haré por ti Mi viaje sin moleto, y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto